¿Qué es la información de Iván Márquez? De tal manera que nosotros suponemos que está en Venezuela, que está vivo, que seguirá participando en nuestra mesa de diálogo y que para nosotros es muy importante un pronunciamiento de él en respaldo a las conversaciones que se adelantan en los territorios en la actualidad. La segunda Marquetalia es una estructura que tiene distintos frentes en distintas regiones del país. Aunque Iván Márquez fue el encargado de integrar el equipo de negociadores, nosotros quisiéramos entender que él seguirá participando de esos diálogos y que si no está, esa agrupación en armas continuará adelante en el propósito de alcanzar la paz en Colombia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!